El Salvador La iglesia central Ciudad de San Miguel Que nos cobija En este tiempo de conferencias Por el 26 aniversario De la iglesia cristiana Cristo, Refugio en la Tempestad Dirigida por el pastor Vidal Alvarado De verdad una honra estar aquí En estas conferencias hemos venido tocando Una serie de tópicos trascendentales Sobre las profecías bíblicas Pero ahora quiero tocar algo que ha llamado mucho la atención En el último tiempo Pues existe bastante especulación O desinformación al respecto Muchos piensan que el anticristo Resucitará En honor a la verdad del anticristo Va a surgir con una obra del diablo En el tiempo final de la historia Se describe que este personaje Surgirá con el respaldo Y el poder de Satanás Como lo hemos dicho en las anteriores conferencias Pero acerca de la supuesta resurrección Del anticristo Se ha predicado y se ha hablado bastante Y se ha especulado demasiado Obviamente hay temas hermano Que son costosos Difíciles de entender a profundidad Porque todavía son profecías Que no se han cumplido Y uno no puede calcular a precisión Que es lo que va a ocurrir O como es que lleguen a suceder las cosas Pero la Biblia nos deja directrices Nos deja conceptos y parámetros Lo suficientemente sólidos y contundentes Para que nosotros podamos explicar y entender Lo que realmente las escrituras describen Pero hoy voy a hablar acerca de algo Que ocurrirá con el anticristo Hay versículos en el libro del Apocalipsis Capítulo 13 Que sin duda alguna nos dejan bastante pensativos Para tratar de entender A qué es realmente lo que se refiere el versículo Si ustedes me permiten por favor Vamos a Apocalipsis capítulo 13 Versículo 3 y versículo 14 Lean por favor mis lectores Pastor Balmore Alvarado Y nuestro hermano Mario Página 168 del libro Historia del futuro, por cierto Apocalipsis 13, 3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte Pero su herida mortal fue sanada Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia Interesante, mire ese versículo Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte Como hemos dicho La palabra anticristo como tal No aparece en el Apocalipsis Sino en la carta de primera de Juan Escrita por el mismo autor del Apocalipsis En este caso el apóstol Juan Pero la palabra bestia Define en el Apocalipsis al anticristo Esta bestia, este ser, esta criatura Surge para gobernar el mundo por 7 años Pero por lo visto a lo largo de su gobierno Sufre algo así como un atentado terrorista Un ataque contra su integridad física Y el anticristo llega prácticamente al borde de la muerte Si no a la muerte misma Pero revive, recobra vida Y claro, deslumbrará a la humanidad Sin lugar a dudas este pasaje bíblico Ha sido interpretado demasiado alegóricamente por otros Y muy literalmente por también algunos predicadores La Biblia describe que vi una de sus cabezas como herida de muerte Pero su herida mortal fue sanada Esta palabra sanidad involucra milagro Es una palabra literal en el diccionario Strong Del lenguaje griego para entender los versículos bíblicos Sin lugar a dudas está hablando de un milagro De un prodigio, de algo impresionante Que le va a devolver la vida a alguien que está herido de salud Algunos predicadores dicen que es el imperio romano que revive Lo he dicho claro La Unión Europea es el resurgir del imperio romano Lo hemos dicho hasta la saciedad La hoy Unión Europea no es otra cosa que el imperio romano restaurado Y le voy a dar un dato que se me pasó el otro día en la conferencia Precisamente la Unión Europea tuvo una partida de nacimiento Su primer nombre fue Comunidad Económica Europea Bajo el Tratado de Roma Precisamente en la ciudad de Roma se firmó el acta de la fundación De la Comunidad Económica Europea Hoy llamada Unión Europea O sea que sí, no hay duda El imperio romano ha resurgido dentro de Europa Dentro de las fronteras y el marco geográfico de aquel imperio romano Pero no está hablando del revivir de un imperio Que prácticamente había desaparecido como tal Aunque pervivió en el tiempo Y en esto también, Pastor Vidal, tenemos que ser muy honestos El imperio romano no es que desapareció por completo de la historia Pervivió, supervivió todos estos siglos De dos maneras A través del catolicismo romano Que fue una extensión del imperio romano No olviden ustedes, y lo hemos dicho también Que el primer papa de Roma no fue Pedro Eso está bien que crean los ignorantes que no leen la Biblia Ni conocen la historia El primer papa de Roma fue un emperador romano Un César, llamado Constantino Pero él, al haber juntado la política y la religión La religión y el Estado Al haber casado esos dos poderes Se consagró como emperador y sumo sacerdote De lo que él llamó el sacrosanto imperio romano Por ende, el imperio romano pervivió Ya no a través de un gobernador político Sino de un gobernador religioso En el Vaticano Por ende, el papado romano es una extensión Del imperio romano Y pervivió Y es más, la iglesia católica romana Dice que está sentada sobre muchas aguas Sobre muchos pueblos, muchedumbre de naciones Vea usted Y la segunda forma de haber sobrevivido como imperio En la historia Es a través del derecho romano Usted me dirá que tiene que ver eso Mucho, mi amigo Si usted va a estudiar derecho Lo primero que nos enseñan a los abogados Precisamente es derecho romano Si usted no conoce derecho romano Usted no puede ejercer justicia Porque el derecho romano es la base Intelectual, ideológica, filosófica, jurídica De todo el derecho de hoy El código civil El código penal El código penal Tiene como fuente primaria del derecho El derecho romano Por ende, las legislaciones Al menos en toda la civilización occidental Están basados bajo la ideología De aquel imperio Que tuvo leyes y reglas Que fueron de lo más sorprendentes Para aquella época Muy avanzados en cuanto al derecho Y a la jurisprudencia de los romanos Pero acá no está hablando De un imperio que revive La escritura está hablando De un individuo Está hablando de la bestia Y la bestia no es el imperio Sino el gobernante del imperio En este caso la Unión Europea Este versículo describe Que el anticristo Aparentemente va a sufrir un ataque Terrorista Un disparo tal vez Que lo va a dejar Prácticamente muerto Sin embargo Vuelve Y retoma el poder mundial Mire la escritura Es tan contundente Dice la segunda parte Del versículo 3 Toda la tierra Mire Toda la tierra Se maravilló En pos de la bestia Este hombre El anticristo Será un líder Muy inteligente Demasiado Seductor con sus palabras Un gran orador En principio Atraerá a muchos A favor suyo Muchos seguidores Luego lo van a idolatrar Posteriormente Lo van a amar Y lo van a adorar Como a Dios Recuerde lo que hablábamos Se centrará en el templo de Dios Haciéndose pasar Por Dios Por ende el anticristo Será adorado La pregunta es ¿Qué es lo que empujará Al mundo? A que finalmente Decidan adorar A este personaje Precisamente Que aparentará Haber vencido La muerte Cuando la humanidad Vea a este Prolífico Líder político Mundial Que será capaz De poner paz y seguridad En el mundo Durante algún tiempo Cuando la humanidad Quede deslumbrada Ante su sabiduría Por cierto Animal terrenal Y diabólica No sabiduría de Dios Pero ante su sabiduría Su capacidad De gobernar De gobernar Todas las naciones Al mismo tiempo Porque lo hemos dicho Y lo repito El anticristo No gobernará Un país No gobernará Una región Gobernará Dice Apocalipsis 13 Verso 7 Sobre todo Pueblo Lengua Tribu y nación Todos serán Súbditos del anticristo Él será El primer presidente mundial Y gobernará Gobernará Con tal tino Que el mundo Va a quedar admirado De su capacidad Y de pronto Muere Queda al borde De la muerte O como lo que usted quiera El mundo Se va a sentir Desamparado Entre comillas Y cuando vuelva A la vida Literalmente Se puede entender Porque este versículo Dice Y se maravilló Toda la tierra En pos de ese personaje La bestia Mire No es solo ese versículo Que describe esto Apocalipsis 13 14 Mario Engaña a los habitantes De la tierra Con las señales Que se le han permitido Hacer En presencia De la bestia Diciendo a los A los habitantes De la tierra Que le hagan una imagen A la bestia Que fue herida De espada Y revivió Este pasaje Menciona en cuestión A otro personaje Que va a ayudar Al anticristo Permítame Ya estoy extrañando La yerba mate Bueno Voy al punto La Biblia describe Que sobre el final De los tiempos Una trinidad Infernal Una trinidad Satánica Se hará control Del control Del mundo entero Esta trinidad Diabólica Estará compuesta Por un falso Dios Padre Que es Satanás Padre de mentira Eso sí Un falso Hijo De Dios El anticristo Hijo del diablo Y un falso Espíritu Santo El falso Profeta Estos tres Personajes Diablo Anticristo Y falso Profeta Gobernarán El mundo Por siete años Con total Autoridad Lo cierto Es que el falso Profeta Será un líder Religioso Haremos una Conferencia Al respecto Específicamente Para hablar de él Pero este hombre El falso Profeta Ayudará Coadyuvará En la tarea Del anticristo Para engañar Y someter A los pueblos Bajo la mentira Realizando Impresionantes Milagros Jesús lo dijo Vendrán falsos Profetas Que harán Grandes Prodigios Y señales Para engañar Mire hermano La Biblia Describe que el falso Profeta Será un experto En realizar Prodigios Y milagros Portentos De toda índole Describe también La Biblia Que el falso Profeta En el Apocalipsis Trece Hará caer Fuego del cielo Hará caer Fuego del cielo Pero no será Ese el gran milagro La más grande Muestra de poder Infernal Escuche La más grande Muestra de poder Infernal Sobre la tierra Será dada Cuando el diablo Imitando al Dios Padre Levante de la muerte A su hijo El anticristo Así como Dios Padre Resucitó De entre los muertos A Jesús Por la obra Y poder Del Espíritu Santo El diablo Por la obra Del falso profeta Le devolverá La vida Al anticristo Para deslumbrar A la humanidad Mi amigo El diablo El diablo Sarnoso Puerco Y asqueroso Odia y aborrece A Dios Pero es tan estúpido Que no puede crear Nada por sí mismo Se la pasa imitando A Dios Nada puede hacer Ese sarnoso De original Odia a Dios Pero vive imitándolo Miren Este pasaje Dice que el falso profeta Engañará a los habitantes De la tierra Con señales Que se le ha permitido Hacer Milagros En presencia Del anticristo Pero mire Escuche esto Diciendo Los habitantes De la tierra Que le hagan Una imagen A la bestia Que quiere decir La palabra Hacer imagen Esta expresión Nadie puede Oviar Este versículo Sin remitirse Previamente Para entenderlo A cabalidad Al Génesis Capítulo 1 Cuando Dios Creó al ser humano Escuche las palabras Que Dios Usó Escúchelo Entonces dijo Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señore En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Textual Dios creó Al ser humano Y lo hizo A su imagen Escuche Dios Hizo al hombre Y el hombre Imitará La capacidad Creadora De Dios Creando una bestia Escuche bien esto ¿Por qué la Biblia Llama bestia Al anticristo? Porque no es creación De Dios Es creación humana Dios creó Animales Plantas Peces Aves Y ángeles Pero qué cosa Puede crear el diablo Si no tiene capacidad Creadora Ese no es Dios Ese tipo Lo único que puede crear Es monstruos Exacto mi amigo Y eso es lo que va a ser Versiones antiguas De la Biblia Como las Biblias Del año 1600 1500 Traducían la palabra Del Apocalipsis 13 No como bestia Sino como monstruo Y es correcta La traducción Es un monstruo Le voy a poner un ejemplo Y sin ser agresivo Ni déspota Cuando un hombre Reniega de su masculinidad Y va a buscar A un cirujano plástico Para que le haga una cirugía Y le extirpe Los testículos Para dejar de ser hombre Y quererse volver O sentir mujer ¿Qué cosa es lo que hace El cirujano? ¿Convertir al hombre En mujer? No mi amigo La mujer es una creación De Dios ¿Y qué cosa puede ser Ese homosexual Que se hace sacar Los testículos En una cirugía? Ese no es creación De Dios Esa es creación De un médico Por ende es Un monstruo No una creación De Dios Puede ser muy duro Lo que estoy diciendo Pero esa es la verdad Es más hermano Cuando un hombre Se vuelve Homosexual Tiene dos problemas Los varones No lo aceptamos Por traidor En nuestro equipo Y las mujeres Tampoco lo reciben Por intruso Por meterse Donde Dios No lo ha mandado Y como dice La canción argentina Los homosexuales Tendrían que cantar Esta canción No soy de aquí Ni soy de allá No son de ningún lado Ni varón Ni mujer Es más Hoy en día En la India A los homosexuales Desde hace un mes El gobierno Les creó El tercer sexo O sea Cuando usted va a escribir La partida de nacimiento De un niño O de una niña hindú Usted tiene tres opciones O poner masculino O poner femenino O poner tercer sexo Es que es lógico El homosexual Ya no es hombre Pero tampoco es mujer Es No sé Hagamos al hombre A nuestra imagen El único Que puede hacer Criaturas Es Dios A su imagen Y semejanza Pero el diablo Va a querer imitar Al Dios Padre Porque Él es Padre Pero de mentira Y el diablo Va a decir Muy bien Dios creó al hombre Yo voy a crear A este ser Y lo va a presentar Al mundo Como su obra maestra A este hijo De perdición Hijo de pecado Escuche otro detalle Hacer imagen Segundo dato Es importante entender Dice el versículo Mandando a los habitantes De la tierra Que le hagan imagen A la bestia Que fue herida De espada Y revivió Dice el Apocalipsis 13 Herido de espada Obviamente mi hermano Hoy nadie va a la guerra Con espadas Van con pistolas Van con revólveres Obviamente las espadas De las que está hablando El libro del Apocalipsis Es lo que nosotros Llamamos como revólver Es decir Todo indica Que un balazo ¡Bum! En la cabeza Del anticristo Le va a provocar Le va a provocar la muerte Entonces ¿Qué hace El falso profeta? Manda a los hombres ¿A cuáles hombres? Se entiende A los grandes Entendidos En ciencia genética Los grandes Genetistas Están trabajando Hoy Día y noche En la creación De híbridos Esta semana Salió en el internet Un monstruo Terrible Que acaban de crear En Estados Unidos Los ingenieros En genética ¿Qué cosa más espantosa? La que salió Y están trabajando Ahora Mezclando animales De distintas especies Sus células Madre Cuando la Biblia Dice En el libro De Deuteronomio Y de Levítico Que no se mezclen Ni semillas Ni lana con lino Y tampoco se mezclen Animales de distintas especies La Biblia lo prohíbe La Biblia prohíbe Prohíbe jugar Con la creación de Dios La Biblia le prohíbe Al hombre Jugar Con los animales Y mezclar Animales De distintas especies Entre sí Pero sin embargo Los ingenieros En genética Ya se creen dioses Se creen dueños De la vida Y de la muerte Y están empezando A jugar En sus laboratorios Creando Verdaderos Monstruos Imagínense Cómo será Cuando el anticristo Haya muerto Van a exigir Que los ingenieros En genética Inventen El recurso Que quieran Con tal Que lo devuelvan A la vida Será tan impresionante Este portento Dice Que le harán Una imagen A la bestia La palabra Hacer imagen Significa Lo mismo Que en el Génesis Crear Un ser No hay imagen Y semejanza De Dios Sino hay imagen Y semejanza Del diablo Imagen Y semejanza Del diablo El diablo Ya antes En la historia Dio vida A cosas Inanimadas Mi amigo Un ejemplo Los hechiceros De faraón Recuerde usted Dice Que había Un palo Y los hechiceros De faraón También lo volvieron Víbora Imagínese usted Que un palo Se vuelva Víbora Es decir Dos cosas Dos cosas Pasaron ahí Alteró su naturaleza Porque dejó De ser palo Y se convirtió En ser Y encima Lo muerto Tomó vida Dígame usted Si no fue Extraordinario Pero claro Dios tenía Algo más importante Dios agarró Y le dijo A Moisés Demuéstrales Estos sarnosos Que yo estoy contigo Tira tu palo Le dijo Y se volvió Una víbora más grande Y se las comió A las dos cucarachas Que habían hecho A la de a Dios A las dos lombrices Que habían hecho Mire usted Pero el diablo Sarnoso Quiere imitar Todo Mire mi amigo Lo cierto es de que El anticristo Es llamado bestia Precisamente por eso Porque no es un ser normal Es un híbrido Es una mezcla Es un juego De la genética Y si le sorprende más Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Hablando del anticristo Dice en la Biblia algo Segunda de Tesalonicenses 2 Verso 9 Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder No con poder Sino con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Tres cosas Acompañan al anticristo Gran poder Señales Y prodigios El diablo Como dice Apocalipsis 13 Verso 4 me parece Dice Dice que le dará su trono Y grande autoridad Hará tremendos milagros Ahora mire O sea Comprobado El diablo Va a hacer Milagros En la vida Y a través del Anticristo Por medio del falso profeta Dice Hará una imagen A la bestia Que fue herida De espada Y revivió Encontró el Apocalipsis 13 4 Léamelo por favor Y adoraron al dragón Que había dado autoridad A la bestia Y adoraron a la bestia Diciendo Quien como la bestia Y quien podrá luchar Contra ella Mire que terrible Versículo Ponga cuidado Este Apocalipsis 13 Versículo 4 Es contundente Cuando el anticristo Vuelve a la vida ¿Cuál es la reacción De la gente? Adoraron a Satanás Lo que les dije El diablo Lo que más Quiere es adoración Le dijo a Jesús Si tu postrado Me adoras Te daré todos los reinos De la tierra El diablo Le dirá al anticristo Adórame Y te entrego el mundo Y si Lo hará El diablo Adorará El anticristo Adorará al diablo Y el diablo Le entregará Todo su poder Y autoridad Mire Dice Adoraron al dragón Abiertamente El mundo Se va a volcar Al satanismo A adorar a Satanás Adoraron al dragón Que había dado Autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia Diciendo Quien Como la bestia Quien Podrá Luchar Contra ella Si fue capaz De vencer Hasta la muerte Lo van A adorar Abiertamente Por eso Es que el anticristo Cuando realiza Este portento El diablo Puede llegar Y decir Vencí la muerte Soy inmortal Yo soy Dios Adórenme Y ahí se cumplirán Las palabras De Jesús Cuando vean eso Abominación Desonadora De la cual Habló Daniel Cuando el diablo Envía a su hijo El anticristo El cual Se sentará Como Dios Haciéndose pasar Por Dios En el templo De Dios En Jerusalén Después de imitar La resurrección De Jesús Mi amigo Ahí si comenzó La gran tribulación El anticristo Se va a sentir Dios Va a reclamar Adoración Porque habrá Entre comillas Vencido la muerte Ahora La pregunta es ¿Puede Volver a la vida El anticristo? Por lo visto Mi amigo La genética Puede lograr Cosas que nosotros Nunca habíamos esperado El profeta Daniel En el capítulo 12 Dice Y la ciencia Aumentará A tal grado Aumentó La ciencia En este último siglo Que vivimos En un mundo Prácticamente De fantasía Para la gente De la época De Abraham De Moisés Imagínese usted Ahorita A Abraham Vuelvalo a la vida Por 10 segundos Y póngalo En Nueva York En el Times Square ¿Cómo crees Que se va a sentir Abraham Al mirar Semejantes edificios Llenos de focos Con luces Letreros luminosos Televisión Internet Control remoto Microondas El pobre Abraham Que lo más moderno Que conocía Era un cuchillo De piedra Y con eso Tuvo que circuncidarse Imagínese hermano Con cuchillo De piedra Circuncisión Y ahora En estos hospitales Transplantes De mano Transplantes De órganos Cirugías A corazón abierto Solo compárenme Amigo La ciencia Aumentó El hombre El hombre Desarrolló El intelecto Pero sigue Tan podrido Y enano De corazón Como siempre El hombre Desarrolló El intelecto Se cree Y se siente Un Dios Desafía A Dios Ahora mire Algunas versiones Bíblicas Explican en Apocalipsis 13 En estas palabras Literal Herida La bestia Que fue herida De espada Y vivió Dicen alguna Reina Valera En cual Reina Valera Está así Levante la mano Y vivió Levante la mano En que Reina Valera Levanten la mano Suegras Levanten la mano Las que tienen ahí Y vivió Ahora levanten la mano Los que en su Biblia Dice revivió Levanten la mano Ahí está En otra Biblia Dice revivió En otras versiones Es más claro Dice Y volvió a la vida Más claro Es el versículo Todavía Más contundente El anticristo Volverá a la vida La traducción correcta Es revivió No vivió Herida de espada Y revivió Sería lo más Correcto Mis hermanos El diablo Es un padre Del engaño Un padre De mentira Y el más Grande engaño Que el diablo Le tiene preparado A la humanidad Es hacerle creer Al hombre Que él tiene El poder De resucitar muertos Escuche bien Esto que le voy a decir El diablo Tiene Un as Bajo la manga Hacerle creer Al hombre Que él También Tiene El poder De resucitar muertos Y que él Es tan Dios Como el Dios Santo Al cual veneramos Escuche bien Y el diablo Va a sacar Esa carta No la va a dejar Debajo de la manga La va a sacar Y va a decir Yo también Puedo Pero mi amigo No se olvide El diablo Es un ilusionista Experto Hace ver lo que no es Y hace creer Lo que no debe Escuche Hace ver lo que no es Y hace creer Lo que no debe Y la gente Al ver a este hombre El anticristo Volver Y resurgir Revivir El diablo Había tenido poder La gente Creerá en el engaño Porque este Es un mentiroso Ve Apocalipsis 12 9 Y fue lanzado Fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual Engaña al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Engaña Al mundo entero Escuche mi amigo El diablo No engaña A tres o cuatro Pelagatos El diablo Engaña Al mundo entero Fue capaz De engañar Al mundo entero En el huerto de Edén Y por qué digo El mundo entero Porque el mundo entero Era solo Adán y Eva No había más A los dos Los engañó Y ahora el diablo Tiene la capacidad De engañar A siete mil millones De habitantes Menos A los que tenemos El Espíritu de Dios Ese sarnoso Con nosotros No puede Porque él es El Espíritu del Señor Nos da el Espíritu De verdad Al cual el mundo No le ve Ni lo conoce Bendito sea El Espíritu de Dios Bendito sea Su Espíritu Santo Más claro El que no tiene El Espíritu Santo Es un engañado Del diablo No hay más El mundo está Dividido Por una línea Los que están En la verdad Guiados por el Espíritu Santo Y lavados por la sangre De Jesús Y los que están Engañados Por Satanás Nadie Está Sobre la línea Nadie Mi amigo O está aquí O está acá A Dios Gracias Estamos de este lado Bendito sea Su nombre Jesucristo dijo A nojija Emet Yo soy La verdad En cambio El diablo Es la mentira El padre de mentira Engaña al mundo entero Y mire Apocalipsis 3 12 12 12 Lea por favor Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Hay de los moradores De la tierra Y de la tierra Hay Porque el diablo Ha descendido a vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene Poco tiempo Tú cuando leas Un versículo bíblico Y te encuentres Con un hay Recuerda Como es cuando Tu suegra Te da los buenos días ¿Qué dices? ¡Ay! Otra vez Así tienes que leer Acuérdate de algo Inspírate en algo Para leer con ganas ¡Ay! De los moradores De la tierra Y del mar Mientras los moradores Del cielo En el Apocalipsis 12 12 Estamos pasando Tremenda fiesta Adorando a Jesús Porque ya habremos Sido arrebatados ¿Cuántos alaban al Señor? Escuchen Mientras los moradores Del cielo Se alegran Porque el arrebatamiento Ya ocurrió Y estamos en plena Fiesta de bodas Del Cordero ¡Ay! De los que se quedaron Mi amigo ¡Ay! De ellos ¡Ay! De los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Va a venir Con toda Su furia Sabiendo Que le queda Poco tiempo Y que está Luchando Contra reloj Y lo que le queda Es engañar al mundo Por todas las maneras Sabidas y por haber Y la más Eficiente Forma de engañar Al mundo Es poner a adorar A una criatura Hecha por mismo Satanás El diablo Más sabe por viejo Que por diablo Mi amigo Y el diablo Así se la sabe Como engañar Al ser humano Lo va a impresionar Mire Y no solamente Van a darle Vida al cadáver Todo indica Mi amigo Hasta el momento Y en esto hay que ser Cuidadoso Todo indica Que el anticristo Sería Clonado No resucitado Ponga cuidado A lo que le voy a decir Al anticristo La ciencia Lo puede clonar Pero no resucitar Y hay una Simple razón Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Quién es la resurrección? Den un aplauso A Jesús El Hijo de Dios Yeshua Solo Escuche Solo Jesús Puede resucitar Y aquí Me va a entender Mejor La Biblia Dice en Primera Tesaronicense 5 Verso 23 Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo En todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Vamos a hablar Acerca de la resurrección De Lázaro En un ratito Cuando Lázaro Había muerto Y Jesús Va y lo resucita ¿Qué cosa salió De la tumba? ¿Qué cosa salió? Claro El cuerpo El alma Y el espíritu De la misma persona Cuando se da la resurrección Escúcheme bien Es la misma persona En cuerpo Alma Y espíritu No puede ser otra Resucita Es decir El espíritu Y el alma Regresan Al mismo cuerpo Entonces el muerto Se para Y camina Eso es resurrección Pero el diablo Eso no puede hacer El diablo Puede trabajar Con el cuerpo Del cadáver Pero ¿Cómo va a trabajar Con el alma? El diablo No puede controlar El alma de nadie No tiene potestad Sobre eso Porque el que venció La muerte Y tiene autoridad Sobre ella No es Satanás Es Jesús Jesús Puede Bien dice En Juan capítulo 5 Así como el Padre Tiene poder De dar vida Yo también Dice Y llega la hora Dice Jesús En que los que están En los sepulcros Oirán la voz Del Hijo Y saldrán A vida Eterna A mi amigo A resurrección Y vida eterna El diablo No puede clonar El alma Aquí Présteme atención El diablo No puede clonar El alma Ni el espíritu Solo puede clonar El cuerpo En cambio Jesús No necesita clonar Nada Jesús utiliza El mismo cuerpo La misma alma Y el mismo espíritu De esa persona Y lo levanta Para vida eterna Sin duda alguna Yo me atrevo A decir Que después Del engaño En el huerto Del Edén La muerte Del anticristo Es el más grande Engaño De la historia Que está a punto De ser perpetrado Cuando la iglesia Se haya ido ¿Por qué? Porque cuando el cadáver Este ahí El cadáver Del anticristo Este ahí Sobre la mesa Del quirófano ¿Qué cosa van a hacer Para revivirlo? El alma No puede volver Porque tres científicos Se pongan de acuerdo Tres científicos No van a llamar El alma Para que regrese Su cuerpo Entonces ¿Qué harán? Apocalipsis 13 Versículo 14 y 15 Lea de nuevo Pero Con mucha atención Como dicen en alemán Achtung Atención Y engaña A los moradores De la tierra Con las señales Que se le ha permitido Hacer En presencia De la bestia Mandando a los moradores De la tierra Que le hagan imagen A la bestia Que tiene la herida De espada Y revivió Y se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablase E hiciese matar A todo el que no la adorase Se le permitió Infundir Aliento Dos palabras Que hay que Explicar Infundir Aliento La palabra Aliento Aliento Viene aquí En el idioma griego Como neuma La palabra Neuma Es de donde viene La palabra Neumático Neuma Significa Espíritu O aire Se le permitió Al falso profeta Al falso profeta Infundir Infundir aliento A la imagen A ese cadáver De la bestia En pocas palabras ¿Qué fue lo que hizo Dios Con Adán y Eva? Con Adán Estaba dormido Y Sopló Sopló Y entonces En ese momento El ser humano Reacciona Y entra en vida ¿O no? ¿Y qué cree Que va a ser El falso profeta? ¿Y qué cree usted Que va a soplar? Vida No mi amigo Va a meter un demonio Se le permitió Infundir Aliento Es decir Espíritu Pero no es El espíritu de Dios Ni tampoco Es el espíritu humano Es un demonio Que se va a meter En ese cuerpo Escuche Un demonio Del mismo Pozo del abismo En el infierno Va a salir Y se va a meter Por orden del diablo Y del falso profeta Por orden del diablo Y del falso profeta Ese espíritu Se va a meter En el cuerpo Del anticristo Entonces que le demuestra Que no es resurrección Porque si fuera Resurrección Es la misma alma Regresando a su propio cuerpo Acá no Es un demonio Metiéndose en un cadáver En pocas palabras Mi amigo Aunque usted no lo crea El anticristo Será Un zombie Un muerto viviente ¿Y acaso esto puede sorprender? Del todo ya no Porque en los países Del África ¿Qué es lo que hacen Los brujos Con los muertos? ¿Acaso no levantan Muertos eso? Levantan Mi hermano El diablo Es un descarado Pero aquí Va a ser algo Más científico Aquí el diablo Va a ser algo Más Sofisticado Para impresionar Al hombre moderno Literalmente El falso profeta Sopla En el cadáver Del anticristo Se le permite Infundir Vida Pero diabólica Y mire Cuál es la reacción Y se le permitió Infundir aliento A la imagen Es decir El cuerpo De la bestia Para que la imagen Hablara O sea que si ese espíritu No entra No habla Lógico mi amigo Usted puede clonar Un cadáver Pero que cosa va a hacer Que hable Lo que habla En su cuerpo No es su cuerpo Es tu alma ¿O no? Es el alma La que habla No es el hombre No es la mujer No es el cuerpo No es la cáscara Nosotros solamente Somos cascarón Aquí afuera Eso no tiene capacidad Ni de hablar Lo que hace Que hablemos Es el alma Y estamos tan interconectados Balmore Tan interconectados ¿Cómo es esto? Que el cerebro Y el corazón Obedecen más Que a impulsos físicos A impulsos del alma Y el alma No se puede agarrar El alma Activa la boca Y la voz sale Que maravilla De creación de Dios Imagínese Cuántos alaban a Dios Y mire hermano Y es tan impresionante Que cuando usted Quiere hablar Su alma Su alma Hace no sólo Que la boca Accione Abra Y articule Palabras Y movimientos Con los labios Lo impresionante Es que el alma Nuestra Tiene la capacidad De Mezclar Tres elementos Aire Fuego Y agua Para que la voz salga Porque la voz Es el producto De aire Fuego Y agua Y agua La saliva Y la voz sale Es impresionante Como Dios nos hizo Cuántos alaban a Dios Milagro Milagro Eso es la voz La voz es un sonido Emitido por choque De tres elementos Aire Fuego Y agua Ahora mire Ponga cuidado Entonces Para que ese muerto Hable Algo tiene que ocurrir Y no es su propia alma Porque el diablo No tiene la capacidad De devolverle el alma A nadie Eso le pertenece Solo a Dios Entonces El diablo Va a decir Como yo no puedo Devolver el alma De este hombre A su cuerpo Pues hay que mandar Un demonio A ver demonio Entrate en ese Y empiezas a hablar Y engáñame a la humanidad Esa es la orden Se mete en el cuerpo Escuche Y se le permite Infundir aliento A la imagen De la bestia Espíritu A la imagen De la bestia Para que en la imagen Hablara E hiciera matar A todo aquel Que no La adorase Ah mi amigo Muchos creen Que será Algunos predicadores Dicen va a ser Una computadora Va a ser una estatua Que va a hablar Otros dicen Que va a ser Un ¿Cómo se llama? Este Tridimensional Un holograma Gracias Muy amable Muchos dicen Que va a ser Un holograma No mi amigo Lo que indica Es que el mismo Cuerpo habla Es el mismo cuerpo Pero posesionado Por un demonio Habla E hiciera matar Mire Lo primero que hace Cuando despierta Es Maten al que no me adore Ese es un monstruo Sale desde el infierno Sediento de sangre Sediento de matar Ese no viene a dar vida Viene a matar Ahora puede entender Por qué la Biblia Lo llama monstruo Porque es un monstruo Es un ser infernal Ahora nadie va a llegar Nadie va a negar Que esto de los hologramas Es una capacidad De engaño Muy adelantada Del siglo XXI Le voy a dar un dato Hace poco tiempo atrás Debe ser unos cuatro O cinco meses Yo estaba predicando En México Y recuerdo bien Que en esos días Cuando yo predicaba En México Un hecho insólito Ocurrió en Turquía El actual presidente de Turquía Erdogan Estaba en la ciudad de Ankara Y por razones De fuerza mayor No pudo trasladarse A otra ciudad turca Donde tenía que dar un discurso Apagaron las luces En el escenario Y prrrr Una luz verde apareció Y prrrr Y apareció él hablando 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 El primero ministro turco Recepta a hiperdogante Um compromiso agendado Na cidade de Esmir Na sudoeste da Turquía Por motivos não declarados Ele no pôde comparecer ao evento Para resolver o problema Ele pensou Em una solución tecnológica O primero ministro Gravó o discurso Em un cenario Conhecido como Croma Key Que utiliza un fondo verde Y permite a manipulação Em computador Al ser anunciado Para a plateia Eis que surge O holograma de Erdogan A imagem Que media 3 metros De altura Resolveu A ausencia Do premier E a visibilidade Para o público Pero aquí no está hablando De un holograma El diablo No va creando un holograma Eso ya lo hacen Los científicos El diablo Tiene que imitar La capacidad De dar vida Para impressionar Por eso le digo Esta es la más grande Muestra de engaño Del diablo Es el más grande Despliegue de poder El diablo Aquí va a decir Esto es lo máximo Que yo puedo hacer Dar vida Entre comillas Imagínense hermano Imagínense hermano El mundo El mundo va a ser engañado Por el diablo Para que la imagen Hablara y no lo hiciera Y hiciera matar a todo aquel Que no la adorara Por eso Apocalipsis 11 7 Dice algo muy interesante Miren Cuando hayan acabado Cuando hayan acabado su testimonio La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos Los vencerá Y los matará Escúcheme Pero aquí se pone interesante la cosa Aquí si Miren Aquí si se pone interesante la cosa Yo quiero que trabajemos con Apocalipsis 11 En Apocalipsis 11 Surgen dos profetas Conocidos como los dos testigos Por razones de tiempo No voy a entrar en detalle A todo el capítulo Pero les voy advirtiendo Que todo indica que serán Elia Juha Tisbi Elia Juha Navi Elías el profeta El Tisbita Y el otro sería Moisés Los dos testigos Que ocurre En aquellos días Dice la Biblia Estos dos profetas Van a atormentar A la humanidad entera Con prodigios de parte de Dios Pero cuando el anticristo muere Y vuelve a la vida Por una obra del diablo El anticristo a los primeros Que va a ser matar Es a quienes dice A quienes no Lo adoren Dice que hará matar A quienes no lo adoren Y usted que cree Que los dos testigos de Dios Van a ir a adorar a esa sarna No olvídese pues hermano Los dos testigos Van a estar predicando En Jerusalén Y el anticristo Dice que resucitado Va a llegar a Jerusalén Y va a decir Ustedes me adoran O mueren Morimos No hay problema Y los van a matar A los dos testigos Cuando hayan acabado Su testimonio Apocalipsis 11 7 Es contundente Lo voy a leer yo Cuando hayan acabado Su testimonio La bestia que sale Del abismo Del abismo Ahorita explico Lo que es eso Hará guerra Contra ellos Los vencerá Y los matará Y no permitirá Que sus cadáveres Sean sepultados Y los dejará En la plaza De la ciudad grande Que en sentido espiritual Es Sodoma Y también Egipto Donde el Señor No fue crucificado Pero después De tres días y medio El espíritu de vida Enviado por Dios Entró en ellos Y se pusieron Sobre sus pies Y en aquella hora Hubo un gran terremoto Pero ellos oyeron Una voz del cielo Que les dijo Subid acá Y subieron al cielo En una nube Y sus enemigos Los vieron Y en aquella misma hora Hubo un gran terremoto En la ciudad de Jerusalén Y la décima parte De la ciudad Fue derrumbada Y murieron por el terremoto Como siete mil hombres Los demás se aterrorizaron Y le dieron la gloria Al Dios del cielo Eso dice el versículo ¿Se acuerdan o no? ¿Es eso o no? Ya, eso es Listo, escuche Mire lo que pasó ahí Ponga cuidado El anticristo Llega a Jerusalén Exige que lo adoren Los dos profetas de Dios Y los dos profetas de Dios Le dicen ¡Cuernos! Aquí nosotros No te vamos a adorar Pedazo de Sarnoso Puedes engañar Al mundo entero Pero nosotros no Porque tenemos El Espíritu de Dios Los matan Pero la gente Dice que serán Fiesta, jorgorio Cuando estos dos profetas Hayan muerto Pero después de tres días Y medio Mire quién El Espíritu de vida No el aliento del diablo El Espíritu de vida Enviado por Dios El Espíritu Santo Entra en el cadáver De los dos profetas de Dios Y vuelven a la vida Resucitan Y no solo que resucitan Dice que oyen Una voz del cielo Que les dice ¡Subid acá! Y suben al cielo En una nube O sea que Dios Le da una paniza al diablo Dios le va a decir al diablo Diablo, juega primero Luego me toca a mí Y al diablo va a decir Yo doy vida Mira lo que hago Con el anticristo ¡Pac! Ahí está, está vivo Y le dice Dios ¡Ajá! Tú levantas a uno de la muerte Sí, pues yo levanto a dos Compadre Denle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre ¡Tremendo! ¿Cuántos admiran y alaban A nuestro Dios? ¡Eh! ¡Tremendo! ¡Diablo sarnoso! Devuelve a la vida Aún sin vergüenza Al hijo de pecado Pero Dios le devuelve la vida Y no por clonación Porque literalmente El espíritu y el alma Regresa al propio cuerpo De esos dos profetas No es que se están prestando Un espíritu de alguien No El espíritu del santo Agarra y devuelve a la vida El alma y el cuerpo De esos dos profetas Y después de tres días y medio Dice Volvieron a la vida Y nada sería eso La humanidad va a decir ¡Oh! ¡No puede ser! No solo el diablo Tiene poder de dar vida Mira estos dos profetas Volvieron a la vida Pero hará algo Algo hará Dios Que no puede hacer el diablo Llevarse cuerpo, alma y espíritu A dos vivos para arriba ¿Cuántos alabag a Dios? ¡Eso si es victoria y poder de Dios! El tremendo hermano No solo los resucita Sino que Los asciende vivos al cielo El diablo será avergonzado Como nunca antes en la historia Mire mi amigo Ahora dice la Biblia Que esta bestia Volviendo al anticristo Hombre de pecado Sube del abismo ¿De dónde van a sacar Ese espíritu maligno Para que vive en el cuerpo Del anticristo? Del abismo ¿Qué es el abismo? El abismo es una cárcel Para demonios Un ejemplo El endemoniado Gadareno Pues cuate ¿Qué pasó ahí? Jesús Cruza en el barco Llega a la Región de Gadara Y dice que aparece ahí Un endemoniado El gadareno Que vivía en los cementerios Que agarraba piedras Se cortaba Quería matarse Lo amarraban Rompía las cadenas Ese tipo Era terrible Y las cosas De que sale el endemoniado Gadareno Y lo viene a buscar A Jesús Y le dice Hijo del altísimo ¿Has venido Antes de tiempo Para atormentarlos? Le dice Mira el diablo sabe Mira el diablo Atormenta al hombre Pero Jesús Atormenta al diablo Tremendo Gloria a Dios El tormento De Satanás Se llama Jesucristo Porque él venció La muerte Y vive para siempre El nombre de Jesús Tiene poder En el cielo En la tierra Y aún En el mismo infierno El diablo Escucha el nombre De Yeshua El diablo Escucha el nombre De Jesús Y el infierno Tiembla Se estremece Y se sacude Y los demonios Huyen Ante la presencia Del hijo del altísimo Bendito sea su nombre A él sea la gloria El imperio Y el poder El diablo asqueroso Tiembla Ante el bendito Hijo del altísimo Has venido A atormentarnos Le dice Y Jesús le dice ¿Cuál es tu nombre? Legión Eran cuatro mil Demonios metidos en él Legión Cuatro mil Y le dice Salgan Dice Pero no nos mandes Al abismo ¿Por qué Esos demonios No querían ir al abismo? ¿Cuál es la razón? Mi amigo Le voy a decir algo El infierno Es tan feo Que ni al mismo diablo Le gusta estar ahí dentro Así de simple Y esto es verdad Al diablo No le gusta ir al infierno No cree usted Que la pasa chévere Los demonios No creas tú Que la pasan chévere Ahí dentro No es que les guste Estar ahí Ellos No querían ir al abismo ¿Sabe por qué? Porque en el momento En que hubieran salido Endemoniado Todos esos cuatro mil Demonios Una legión de ángeles De Dios Agarraban y capturaban Esos demonios Y para abajo A prisión A la cárcel Para demonios Llamada abismo Y le demuestro Que el abismo Es una prisión Para demonios Le voy a dar un versículo Más que lo demuestra Apocalipsis 20 1 y 2 Hasta el 3 Vi un ángel Que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso su sello Sobre él Para que no engañase Más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos Mil años Y después de esto Debe ser desatado Por un poco de tiempo Ve usted El abismo Es una cárcel Para demonios Lo van a encerrar 9, 2 9, 1 y 2 Léemelo El quinto ángel Tocó la trompeta Y vio una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y se le dio la llave Del pozo del abismo Y abrió el pozo Del abismo Y subió humo del pozo Como humo de gran horno Y se oscureció el sol Y el aire Por el humo del pozo Seguí un poquito más El 3 Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se le dio poder Como tienen poder Los escorpiones De la tierra Gracias Se da cuenta En el apocalipsis 9 Viene un ángel Y abre el abismo Y suelta A millones De demonios Para que vengan A atormentar A la humanidad En el 9 Abre para que salgan Pero en el apocalipsis 20 Otro ángel Viene Y abre la pozo Del abismo Pero no para sacar Demonios Sino para encerrar Al diablo Y cuando lo tiene Metido dentro Le echa llave Y lo deja encerrado Mil años ¿Cuántos alaban a Dios? Prisión Ahora miren Por ende La cárcel de demonios Llamada abismo Es un depósito De basura demoníaca Ahí están Los peores demonios Los peores demonios Están encerrados Pero sin embargo Cuando el anticristo Vuelve a la vida Por obra del diablo Vuelve a leer Apocalipsis 11 7 Mire que pasa Cuando hayan acabado Su testimonio La bestia que sube Del abismo A la guerra contra ellos Los vencerá Y los matará ¿De dónde viene la bestia? ¿De dónde viene El anticristo? Del abismo Mijito Del abismo viene Por ende Es un demonio Metido en cuerpo humano Es un demonio Ya voy a terminar Enseguida por favor Apocalipsis 17 Verso 8 La bestia que has visto Era y no es Y está para subir Del abismo E ir a perdición Detente ahí La bestia Hablando del anticristo Apocalipsis 17 Verso 8 Dice La bestia que has visto Era Porque estaba viva No es Porque muere Y está para subir Del abismo Ah Mire Era porque era Un ser humano normal Era normal El anticristo No creas tú Que va a decir Buenas tardes Soy un zombie ¿Cómo les va? No El anticristo Va a ser un humano normal Hasta que muera Era No es porque se muere Pero sale del abismo Ya como demonio Encarnado Dice Sube del abismo Y va a la perdición ¿Qué quiere decir esto? Irá al lago de fuego Será el primero En llegar al lago de fuego Escuche Al anticristo Le va a tocar Inaugurar El lago de fuego Una cosa es el infierno Otra cosa es el lago de fuego Y la Biblia dice Que el primero En llegar al lago de fuego Va a ser él Ir a la perdición Los habitantes de la tierra ¿Quiénes son los habitantes De la tierra? Quiero aclarar rápido En el apocalipsis La frase Habitantes de la tierra Escuche Aparece por lo menos Diez veces Dice que los habitantes De la tierra Adoraron al dragón Los habitantes De la tierra Quedaron maravillados Los habitantes De la tierra Los habitantes De la tierra Los habitantes De la tierra ¿Quiénes son Los habitantes De la tierra? ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted es habitante De la tierra? No No, 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 no No, 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 no En la Biblia la frase habitante de la tierra quiere decir Aquel que hace su tesoro en la tierra y no en el cielo Nosotros, dice, no somos de este mundo Somos advenedizos y extranjeros Ahora no estoy diciéndole con usted Con eso que usted es un extraterrestre, suegra Usted no es marciana, tranquila Usted es de Júpiter, no de Marte, no, mentira Escuche, ponga cuidado Ponga cuidado La Biblia nos define a los creyentes como extranjeros y peregrinos Nosotros también somos creados del polvo de la tierra Es cierto, pero nuestro nombre está en el cielo Mi amigo, habitantes de la tierra son todos aquellos Que tienen su nombre en la tierra, pero no en el cielo Hacen tesoro aquí, pero no en el cielo O sea, es la gente, no salva Escuche Los habitantes de la tierra Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida Desde la fundación del mundo Se asombrarán Mire, hace rato dice, se maravillaron Ahora dice, se asombrarán Viendo La bestia Que era Porque estuvo vivo No es Porque muere Y será Porque vuelve a la vida Ahora bien Apocalipsis 17, 11 Ya estoy cerrando el mensaje La bestia que era Y no es Es también el octavo Y es de entre los siete Y va a la perdición Mire, era Porque está vivo No es Pero también es el octavo O sea, mire El anticristo estará gobernando el mundo Su gobierno Se ve interrumpido Por el atentado terrorista que sufre O por la muerte O por lo que le pase Se ve detenido su gobierno Hay una interrupción en su mandato Pero agarra Y vuelve a la vida Y dice, me toca seguir gobernando Mijito Continúa el gobierno Eso pasa Vuelve a retomar el control del mundo Ahora Y va a la perdición ¿Qué es lo que le va a pasar al anticristo Que lo va a poner prácticamente al borde de la muerte? Página 167 Mire lo que le va a pasar al anticristo Mire Que demuestra que el anticristo va a sufrir un atentado Si quieres comience con Daniel 7, 11 Daniel 7, 11 Yo entonces miraba a causa del sonido De las grandes insolencias Que hablaba el cuerno Y mientras miraba Mataron a la bestia Deténgase Mataron A la bestia Literalmente El anticristo va a morir Siga Y su cuerpo fue destrozado Y entregado Para quemarlo en el fuego ¿Se da cuenta Lo que va a hacer levantar Esa porquería? Con razón La gente queda sorprendida Al verlo vivo De nuevo Ahora La Biblia describe en detalle Que este hombre Va a recibir un disparo en el ojo Que lo va a dejar ciego Mire Que espantoso este ser Apocalipsis Digo Zacarías 11, 17 Mire lo que le va a pasar al anticristo Ay del pastor inútil Eso Así se lee Ay Que abandona el ganado Y era la espada Su brazo Y su ojo derecho Del todo Se secará su brazo Y su ojo derecho Será Eternamente oscurecido Mira Te voy a dar un consejo Anda practicando así Ay 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 Anda practicando Cuando veas a tu suegra Canta Y no llores Bueno Vuelvo al tema Ay del pastor inútil Pobrecito Ahora si lo agarra A palos Su suegra Esta no se lida No vas a comer Pupusa apostólica Por hoy Vas a recibir Paliza profética En tu casa Vas a ver Ay del pastor inútil Que abandona el ganado Mire lo que le pasa Y era la espada Su brazo Pum Disparo Que lo deja manco Le afecta el brazo Y escuche Y su ojo derecho Mire Del todo se secará su brazo Y su ojo será Enteramente Oscurecido Tan contundente Que lo que está describiendo Es un atentado terrorista Pum Lo bajan de un tiro Al anticristo Le afectan el brazo Le dejan el brazo paralizado Y encima Tuerto Verdadero monstruo Ahora miren La Biblia dice En Ezequiel capítulo 28 Versículo 8 Ezequiel 28 8 Al sepulcro te harán descender Al sepulcro te harán descender Hoy mijito Van a levantar el cadáver Hasta de la tumba Para hacerlo volver a la vida Siga Y morirás con la muerte De los que mueren En medio de los mares Hablarás delante Del que te mate Diciendo Yo soy Dios Tu hombre eres Y no Dios En la mano de tu asesino Gracias En la mano de tu asesino ¿Quién es un asesino? El que Comete Un atentado Mata Atenta contra la vida Pero aquí hay un detalle ¿Cómo se llama Cuando un presidente Es asesinado? Magnicidio O sea Que el anticristo Sufrirá un magnicidio Lo van a matar Eso se llama Atentado terrorista Cuando se mata un presidente Ahora miren Un detalle más Creo que con esto Cerramos el mensaje Hermanos Yo sé ¿Verdad? Que hay muchas cosas Que a veces No se comprenden A cabalidad En detalle Pero creo que esta noche Pastor Vidal Pastor Balmore Hermanos Hemos podido ver A cabalidad Que el diablo Intentará Por todos los medios Seguir engañando Y mantener engañada La humanidad Nosotros tenemos Que dar gracias a Dios Porque escapamos Del engaño Hemos salido Del reino De las tinieblas Y de la mentira Y hemos venido Al reino De su luz admirable Bendito Jesucristo El Hijo de Dios Gracias Dios les bendiga Salvadoreños Salvadoreñas Hermanos En el mundo entero Esto fue Historia del futuro Porque para Dios El futuro es historia Gracias a mis lectores Dios les bendiga Gracias Pastor Vidal Muy buenas noches Dios los bendiga Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad Presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El Plan de Dios para Israel Y el Fin de los Tiempos En Historia del Futuro Porque para Dios El futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios El futuro es historia El futuro es historia